Música Decidí volver a ti Pero nada es como antes Ahora entiendo esta luz Que solo brillas y estoy lejos Nada me lo va a impedir No te juro solo quiero cumplirlo Solo yo lo puedo sentir Cuando estoy contigo wey Vamos lejos Junto de la mano En algún lugar donde crezca el amor sincero Donde las flores no muevan de frío Que cuando se escuche tu nombre caiga lluvia de oro Y ya no sé Si conocer El lugar muy bueno de tu cuerpo O quizás que Prefiera ver Donde habita el truco pa' ser perfecto Decidí volver a ti Pero nada es como antes Ahora entiendo esta luz Ahora entiendo esta luz Que solo brillas y estoy lejos Nada me lo va a impedir No te juro solo quiero cumplirlo Solo yo lo puedo sentir Bueno estoy contigo wey Y desde siempre por y para siempre Nena yo te juro que tendrás lo que presiente He buscado lo imposible He buscado lo imposible porque me hace fuerte He sentido tanto que ni yo mismo me siento Voy hacia adiós Voy hacia adiós Siempre fui a la luz Ella me iluminó Y sigo esperando a la luz Me siento millonario Y nunca me atrevo a contárselo Decidí volver a ti Pero nada es como antes Ahora entiendo esta luz Que solo brillas y estoy lejos Nada me lo va a impedir No te juro solo quiero cumplirlo Solo yo lo puedo sentir Bueno estoy contigo wey Bueno estoy contigo wey Y sigo esperando a mi Gracias. Gracias.